Siendo el 23 de marzo del 2021, seguimos con ejemplos, conversión de números binarios a complemento a 1. En este caso voy a convertir el 10 a un complemento a 1. Como lo voy a convertir a complemento a 1, entonces sé que es 0 a 1 y 1 a 0. ¿Cuántos ceros tengo en el 10? Tengo 4 ceros. Los voy a convertir a complemento a 1. Estos 4 ceros los invierto. 2, 3, 4. Ahí tengo mis 4 ceros. Viene después un 1, entonces se convierte en complemento a 1. Se invierte 0. 0 a 1. 1. 1 a 0. 1, 2, 3, 4, 0. Ahora viene el 0 al 1. 0, 1. Este que tengo en este momento y estoy trabajando es un ejercicio desarrollado de inversión. Los 1 se convierten a 0 y los 0 a 1. ¿Listo? Esto está complemento a 1. ¿De quién? Complemento a 1 de el 10. Vamos a trabajar el complemento a 2. Entonces lo cojo, control C, control B, lo copio, será en binario, lo coloco por acá y voy a empezar a traducir todo. Ok, los ceros a 1. Ah, listo. ¿Cuántos ceros tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están. Sigue un 1, 0. Y después sigue un 0, 1. Ya. Entonces creo que ahí está convertido el 2 a complemento a 1. Miren, si lo notan ahí, en este momento estoy poniendo encima del binario el complemento a 1. Todos quedan invertidos. Ah, ya quedó. No es difícil este trabajo. El 8. Entonces control C, control B, este es el 8. Entonces voy a convertirlo a complemento a 1. Todo lo invierto. ¿Cuántos ceros tengo? 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Sigue un 1, 0. Y después 3 unos. 1, 2, 3. Ya. Todo lo invertí. Queda invertido. Entonces si coloco el complemento a 1 encima del binario, todos deben quedar invertidos. Ahí están invertidos. Ya. Convertimos el 8 al 17. El 8 a complemento a 1. Ahora el 17. En decimal, este es en binario. Y lo voy a convertir el 17 a complemento a 1. Entonces, ¿cómo viene esto? Son 3 ceros. 1, 2, 3. Se convirtieron. Viene un 1, 0. ¿Listo? ¿Cuántos ceros? Después vienen 3 ceros. Los convierto a 1. Los invierto. 1, 2, 3. Y después viene un 1 a ceros. ¿Bien? Entonces si sobrepongo complemento a 1 sobre binario, deben quedar invertidos. 3 ceros. 1, 0 a 1. Después otros 3 ceros a 1. Y el último 1 a ceros. De esta forma, ya hemos convertido unos ejercicios pequeñitos de binario a complemento a 1. Finalice esta grabación.